Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el cual os voy a estar enseñando a como hacer agua infinita Este video va a ser muy, 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 muy corto, vale Hay tutoriales de como hacer agua infinita con un cubo de agua, vale Pero yo en este caso lo voy a estar haciendo con dos Y os voy a estar enseñando las distintas posibilidades, vale Entonces, lo más típico y lo más óptimo es hacer tres, picar tres Y colocar un cubo de agua aquí Debéis entender que este es el núcleo de agua, es decir, yo no puedo coger agua de aquí Porque estos dos bloques son de corriente, vale Yo puso clic y no puedo coger el agua, en cambio aquí sí Pues porque es donde está el núcleo, yo se pongo el agua aquí Se ve claramente de donde viene todo el agua, vale, como estamos viendo Entonces, básicamente lo que haremos será colocar otro, coger otro cubo de agua Ponerlo aquí, vale, y vamos a recoger este otro Ya lo tendríamos tal que así, vale, como veis este es el núcleo Y el siguiente núcleo lo tenemos que poner aquí, vale ¿Por qué lo vamos a poner aquí? Pues porque al haber un bloque de distancia entre un núcleo y otro Es decir, este bloque hueco que no tendría núcleo Este hueco se rellena con núcleo, vale, así que lo hacemos aquí derecho Y se rellena, vale Supongamos que esto está roto Diréis, ¿se genera el núcleo aquí? No, vale Si está hueco por debajo, no se va a generar núcleo Vale, yo ahora mismo dejo el agua aquí Y no puedo volver a recoger el agua Desgraciadamente que hay que colocar un bloque y tal ¿Qué otro truco usa la gente? Pues simplemente hacer el típico pozo Que es básicamente coger aquí, hacer así y hacer así, vale ¿Cuáles son las diferencias? Pues que aquí, como veis, solo puedes coger agua del centro, vale Como está haciendo, pues si la coges aquí, pues se termina el agua ahí, vale Como veis ya empiezan las corrientes Deberías coger el núcleo del medio y ponerlo otra vez en el otro lado, vale Y aquí en cambio, pues puedes venir, pillas agua de cualquiera de estos cuatro bloques Y no pasa absolutamente nada, vale Como está diciendo, no pasa absolutamente nada Así que nada, hasta aquí este vídeo Simplemente quería hacer este tutorial Además con la lluvia y todo Pues nada, espero que os haya gustado Nos vemos la próxima Adiós